...por mostrar mi música en México, cariños y bendiciones. Pobre niña rica, ya no flores más, tú tienes todo, todo en el mundo. Pobre niña rica, ya no flores más. Pobre niña rica, ya no flores más, tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te de... ...y el famoso cholo fracasado. Pobre niña rica, ya no flores más. Pobre niña rica, ya no flores más. Pobre niña rica, ya no flores más. Pobre niña rica. Pobre niña rica, ya no flores más. 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 Y todas somos de orquesta En la original Marbella Impresionante Ya nos acompaña La Chapadita Presa Allá en el Monegue del Río Quiero saludar a mi gran amigo Roberto Gutiérrez y su sonido Marbella allí en México Mi nombre es Gonzalo Ferrer Y en nombre de toda la multiorquesta de Argentina Hasta México, mis saludos Siempre con la música Siempre con el Robert Siempre con el Robert Marbella Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Regale al Señor Él te va a curar Marbella Marbella En tu cabecita Virgen de Guadalupe Esta noche nos acompaña Que el Sábado Toda la bandera de este pueblo de Miami Esta noche para Angelito Sábado Y Lapa Salsera Vamos En tu cabecita Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Hermanos García Sonido Sonido Allendo 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 Dice El Señor Marbella Ya nos acompaña Quiero saludar a mi gran amigo Roberto Gutiérrez Y su sonido Marbella allí en México Mi nombre es Gonza Ferrer Y en nombre de toda la multiorquesta de Argentina Hasta México, mis saludos Estos sonidos 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 Estos sonidos